Muchas gracias. ¿Cómo lo están pasando, Curaçao? ¿Cómo lo están pasando, Curaçao? Eso, qué rico. Eso está bien. Bueno, sigamos. Un clásico. Un clásico. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos empezando. El barrio La Cancimba se ha formado una corredera. El rival La Cancimba se ha formado una corredera. Allá fueron los bombeos, vamos a cantar a su sirena. Allá fueron los bombeos, vamos a cantar a su sirena. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay, mamá! ¿Qué pasó? En el barrio La Cancimba se ha formado una corredera. En el barrio La Cancimba se ha formado una corredera. Allá fueron los bomberos, con sus campanas y sus sirena. Allá fueron los bomberos, con sus campanas y sus sirena. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué pasó! El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. ¡Ismael! Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. Se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Ay, ay, hoy fue lo que pasó! Tula se quedó dormida. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. Se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. Se quedó dormida y no apagó la vela. ¡Ay, ay, hoy fue lo que pasó! El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. ¡Ay, hoy fue lo que pasó! El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. El cuarto de Tula se fue yo, Mandela. La Rolentona 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 También mi Cuba, oye que el carnet no ha sido cura Que viva la salsa, que viva ahora Que la rumba se prende y el tonate Que vengo para ahora Oye que vende, oye que vende Oye la ollita como hay que usted es Coloca y goba, se prendió la rumba escurazada Coloca y goba, el cuarto de escolar Te corrió bandera, se quedó dormida y no Papá voló la luna, el cuarto de escolar Te corrió bandera, se quedó dormida y no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!